Hola Hola, buenos días No, no son buenos días, son buenas tardes Sí Bueno, hoy quiero hablarte de un tema que me parece muy muy interesante Es el siguiente Eres de los que tienen miedo, de los que tienen duda Cuando van a lograr sus sueños Roberto Escorcia, ¿cómo estás? Adriana Hurtado, ¿cómo estás? Hoy quiero hablar de ese tema Me parece que es un tema muy interesante Está aquí en el libro Todo es posible, inventa tu futuro Sí, todo es posible, inventa tu futuro Pero hay un pero que es el miedo Y que es la duda El miedo y la duda no nos dejan avanzar Y ese miedo precisamente viene de acá Nosotros tenemos tres cerebros Tenemos un cerebro que es totalmente animal Tenemos un cerebro que es mamífero Y tenemos un cerebro que es humano El humano, como ser humano Soy la que pienso, la que sueño La que tiene una visión, ¿sí? El humano Pero como dentro de mí hay un animal Hay un, digamos, en mi ADN Tengo codificación animal El miedo hace que yo no tome ese riesgo Entonces, nosotros hemos hablado Y te pregunto ¿Tienes un sueño? Me imagino que me vas a responder Sí, sí, yo sí tengo un sueño ¿Quieres lograr algo en tu vida? Me vas a decir Sí, sí, yo quiero lograr algo en mi vida Pero siempre me vas a poner el pero Para conectar ese, digamos, este A ver, yo te muestro esta imagen Para conectar esa mente Esta mente con este corazón Nosotros necesitamos expresar la palabra O las afirmaciones O lo que nosotros creamos Y hay una frase Que, una afirmación Precisamente En el libro hay 72 afirmaciones Pero quiero trabajar Cada afirmación tiene un sentido No es simplemente hablar como un loro mojado Como decimos nosotros en Colombia Habla más que un loro Un loro habla y habla Pero el loro El loro no sabe lo que está diciendo Él simplemente repite lo que escucha Eso es un loro Pero como ser humano Tengo que aprender a crear conciencia De cuando yo hablo Cómo lo hablo Y qué frases O qué afirmaciones hago diariamente El mayor riesgo Es la segunda frase que tengo acá Está en la página 27 Para las personas que ya tienen el libro Porque algunos lo han comprado por internet Otros, mañana los entrego en mi evento Pero ahorita les hablo de eso Voy a concentrar El mayor riesgo es no tomar ningún riesgo Eso es una afirmación Una afirmación El mayor riesgo Voy a escribirlo acá En la pantalla Oh my God Mira El mayor riesgo Voy a escribirlo El mayor riesgo Es no tomar ningún riesgo Ningún riesgo Ok Vamos por partes Ok La pregunta es ¿Te da Te da miedo? ¿Sientes miedo? ¿Sientes temor? Cualquier animal Cualquier animal Oh my God Este no es Me parece que Soy una persona muy gráfica Y todo lo que yo hablo Lo tengo que tener Con una imagen Porque si no Mi mente no entiende O sea Mi mente es visual Tengo que ver Algo Una imagen Para poder Tener como claridad Y conceptos En mi cabeza Entonces Teniendo que Claro que nosotros Tenemos tres cerebros Hay uno que es Animal Totalmente animal Y el animal Siente miedo ¿Cierto Tony? ¿Cierto Tony? ¿Que a usted le da miedo? Los animales Sienten miedo Y es una Emoción De De Instintiva Ok Entonces ¿Qué tengo yo Que hacer Para que Como ser humano Tengo un sueño Tengo una idea Tengo Algo Un proyecto Pero cuando lo voy a realizar Inmediatamente Entra El miedo Entra la duda Entonces ¿Cómo hago yo Para que Ese miedo Y esa duda Yo Como ser humano La pueda vencer Pero aquí es ¿A quién estoy venciendo? Yo no estoy venciendo A Estrella Fugaz Yo no estoy venciendo A Lupita Martínez Yo no estoy venciendo A Jorge Hernán A las personas Que están Hola ¿Cómo estás? A las personas Que están ahí Yo estoy venciendo Mi miedo Y yo invito A que Estrella Fugaz Venza su miedo A que Adriana Venza su miedo A que Lupita Vence Vence Tu miedo No mi miedo Porque con mi miedo Ni hago cargo Ni hago cargo yo ¿Cómo Venzo yo el miedo? Haciendo esta afirmación El que no toma riesgos O el que La afirmación Es El mayor riesgo Es no tomar riesgos Si yo analizo Si yo analizo esa frase Afirmación Para mí es una afirmación Entonces Yo te puedo decir Mira voy a hacer este evento ¿Ok? Voy a hablar del evento Porque es lo que estoy haciendo Y con lo que estoy trabajando En este momento El evento va a ser mañana Tengo ya una Un libro Que ya está En la realidad Este es mi libro Te invito a que lo leas Todo es posiblemente a tu futuro Si aprendes a atravesar Tus propios miedos Y de eso estamos hablando Entonces El libro Ya lo tengo físicamente Ahora ¿Qué necesito? Entregar estas tarjetas Para que las personas Vayan a mi evento Pero ¿Qué viene? Un miedo Yo Tengo miedo Que Estrella Fugaz Que Lupita Martínez Que Jorge Hernán Zapata Jaramillo No vaya Que Adriana Hurtado No vaya Que Roberto Escorcia No vayan Y que me quede Vestida Peinada Y arreglada Si tengo miedo Claro que si Tengo miedo Entonces Tengo La visión La visión Es Que yo Tengo el libro Para una fecha Porque el evento Va a ser mañana Y lo estoy haciendo Hoy es el día Cuarenta y cuatro Y llevo cuarenta y cuatro días Programando este evento Para que vayan Cien personas Al evento Y para hacer una inversión De 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 cien personas Cuando realmente Yo no sé Si esas cien personas Van a ir Esta la fecha Va a ser El El sábado Veintidós de abril A las siete de la noche Va a haber cena Les voy a dar el libro Les voy a dar cena Les voy a dar el libro Va a haber Baile Carioqui Nos vamos a divertir Nos vamos a tomar las fotos Les voy a dar el libro Con el Con el Con el Con el autógrafo Va a estar Con el libro Va a estar Autografiado Vamos a tener fotos En fin Ese es mi sueño Pero dentro de ese proceso Yo he sentido Miedo Miedo ¿Por qué? Porque resulta que el evento Tiene un costo ¿Sí? Y el mayor riesgo Es No tomar El riesgo Si yo No tomo el riesgo De ir a pagar Porque ya fui Y pagué Y entregué En cash Entregué El valor del evento Es un riesgo Yo ya pagué El evento Para el señor De esta De esta Digamos Para el dueño De este sitio Que me parece Espectacular Divino Miren lo que hermosura De sitio Yo me sueño Subiendo por las escalas Me sueño Es un sueño Pero yo tuve que pagarle A él Dinero Antes del evento Y él ya se aseguró Que su evento Está pago Él tomó También un riesgo Él también Tiene un local Tomando un riesgo Entonces El riesgo El riesgo más grande Es Si yo no tomo Ningún riesgo Si yo no voy Le pago a él Ese dinero Para reservar Ese lugar Ese evento No se va a dar Entonces fíjense Que Todo Inversión Todo proyecto Todo Cualquier cosa Que vayas a hacer Cualquier cosa Requiere de Riesgo Tengo el riesgo De que Adriana No vaya De que Roberto No vaya De que Lupita No vaya De que Tantas personas A las que He invitado Que les he entregado Personalmente Esto Que se los he mandado Por Por messenger Que he hecho Todas las acciones Que tengo que hacer Y Sin embargo Existe ese miedo Pero Yo me reprogramo Y se llama Reprogramación Reprogramación Neuronal Porque yo me estoy Reprogramando Y me estoy Reprogramando Con esta frase El mayor riesgo Es no tomar Riesgo Quiere decir Que Si yo por 45 días Practico Y practico Y practico Pero no solamente De hablar Como un loro Sino de practicar Realmente De 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 Sentimiento De decir ¿Sabe qué? Esperen que es que estoy Voy a Voy a A practicar Voy a practicar Realmente Esta frase El que no toma Riesgos El que no arriesga No tiene El mayor riesgo Es no tomar El riesgo Y si yo actúo Bajo esa premisa Eso es un programa Ahí estoy Entrándole un programa A mi computadora Y yo digo Tengo que tomar El riesgo Entonces ayer Bueno Ya está Ya hice todo Y les voy a mostrar Es que Soy de las que Tiene que Soy de las que Tiene que mostrar Ustedes saben Que yo tengo Que tener pruebas A las pruebas Me remito No puedo Tengo que actuar Con pruebas Tengo que hablar Actuar con documentos Tengo que actuar Me gustan las cosas Cuando las veo En papel Me gusta mucho Ver Ver las cosas Físicas Tocarlas Entonces Ya hice El contrato Ya está Firmado Pero esto Pero esto es Un riesgo O sea Yo tengo Que invertir Dinero Antes De Ver Las realidades ¿Cuál es el problema? Que no queremos Tomar riesgos El mayor riesgo Es no tomar El riesgo Toma el riesgo Si quieres Hacer este libro Tienes que pagar Para que se imprima El libro No sabes Si lo vas a vender O no No sabes Si te lo van a leer O no No sabes Si va a salir Bien o no Pero toma el riesgo ¿Qué quieres Hacer en la vida? El miedo Existe Claro Si nosotros Descendemos De un animal Está codificado En nuestro ADN El miedo El miedo Es parte Del ser humano Porque nosotros Tenemos miedos Escondidos Miedos Miedos a todo El miedo Es normal Es parte De nosotros Como seres humanos Está en nuestra ADN Y no podemos Dejar de sentirlo Existe Eso lo tengo Claro Y no voy a luchar Con él Pero lo voy a Reprogramar Cómo lo reprogramo Cómo me reprogramo Hablando Y actuando A pesar De el miedo Ayer fui Entregué Me encanta Porque Hasta le tomé Foto A la A la Miren la foto Acá Yo no sé Por qué me gusta Tanto A las pruebas Me remito Miren la plata Acá Pagué En efectivo Porque No reciben Cheque Les cuento Que no reciben Cheque Porque Le ha pasado Al dueño Del establecimiento Que cuando da Cheque Los cheques Salen No sé En Colombia Dicen una palabra Grosera Pero no la voy a decir Los cheques Salen Sin fondo Y hay muchas Muchas veces Hace la fiesta Y luego Va y cobra El cheque Y el cheque Está Sin fondos Entonces No aceptan Cheques Tenía que ser Con un money Orden O en efectivo Aquí está La señora Contando El dinero En la mesa Estaba contando Porque le pagué En efectivo Que quiero decir Con esto Yo tomé Un riesgo Porque me estoy Reprogramando Y estoy diciendo Si yo no tomo El mayor riesgo Es no tomar Riesgos Si yo no tomo El riesgo De pagarle A ella Para separar Ese evento Ese sitio Entonces Si yo digo No voy a hacer Ningún evento Porque es que Roberto no va a ir Yo no voy a hacer El evento Porque Laura No va a ir Yo no voy a hacer El evento Porque Sofía No va a ir No Yo tengo que confiar Y tengo que aprender A tener fe A tener la certeza De que lo que yo no tengo En la realidad Hoy lo puedo tener Y Esa es la forma Como yo estoy Decodificando mi ADN Es la forma Como yo estoy Entrenándome Porque miedo Si tengo Porque Incertidumbre Si tengo Porque incertidumbre Si tengo Miedo También tengo Todos tenemos Que tener miedo Todos Puede ser Mira El evento Que hizo En estos días ¿Cómo es que se llama? Alex en sección Que llevó 20 mil personas Al Madison Square Garden ¿Usted cree que no va a tener miedo? Que los artistas No tienen miedo Que las personas Que hacen eventos grandes No tienen miedo Primero invierten Primero invierten Primero toman el riesgo Y después Vienen la recompensa Entonces ese es El mensaje Que quería darte Hoy Quería decirte Que ya está Contrato firmado El diseño Todo se hace Primero en papel Muchachos Nada Nada Que usted quiera Se logra Digámoslo De la noche a la mañana Por eso es tan importante Los retos Hoy es el día 44 Del reto de 45 días Y mañana Cierro Mi reto De 45 días Con Dos retos Que tuve Tener el libro Físicamente Y hacer El evento Y todo esto Fue imaginario Primero Primero estuvo En mi mente Primero fui Visité el lugar Primero tuve miedo Y dije Ay Dios mío ¿Dónde me voy a sacar Tanta gente? ¿Ahora yo qué voy a hacer? Tengo que cobrar A la gente Lo quiere que lo haga gratis No Esto tiene un costo De 111 dólares Esto tiene una Inversión De 111 dólares Esto tiene un costo Porque yo Tengo que pagar El dinero A esta compañía Ellos no me dan Esto gratis Entonces Aprender También a trabajar El merecimiento Aprender a trabajar Que si puedo hacerlo Y que Tengo que creer En mí Para crear Hay una cosa Que es muy importante Tienes que creer Tener fe Tomar el riesgo Yo tengo que tomar El riesgo Yo ya lo tomé Está en papel Aquí está el diseño De las mesas Estas son las mesas Aquí voy a estar Yo firmando los libros Aquí va a estar La mesa De Donde voy a colocar Los libros Para entregarlos Aquí Yo ya tengo Diseñado Todo está diseñado Ahora que falta Que se haga Realidad Eso es lo que yo estoy Enseñando Eso es lo que yo quiero Que tú aprendas Eso es lo que yo quiero Poderte transmitir Eso es lo que yo Escrito en el libro Y bueno Y bueno Pues Este es un sueño Ya estoy Lista Ya está Todo listo Ahora solamente Espero que sea Realidad Espero que si estés En el evento Que si recibiste Esta tarjeta Hoy digas Wow Voy a ir Voy a ir Voy a ir Donde María Inelda Voy a ir La voy a acompañar Ese es Pero tengo que esperar A que eso suceda Entonces No sé si te quedó Me gustaría Que me dijeras Que aprendiste Que aprendiste hoy De esa frase Cómo la vas a practicar Porque no es una frase Acuérdese del oro Vamos a ver Qué me escribieron Porque no sé Qué me escribieron A ver Que Roberto Cuéntame Qué aprendiste hoy Adriana Qué aprendiste Jorge Hernán Zapata Qué aprendiste Hola Jorge Hernán Zapata Joramilla Hola Lupita El Loro De Cuerquia Del norte Cercano Antioqueño Ok El loro De Cuerquia Exactamente Mucho éxito En tu evento Mañana Gracias Lupita Gracias de corazón De verdad Ya está Hecho Mañana Va a ser Una realidad Hasta que no se realice No va a ser una realidad Todo es posible Inventa tu futuro Era un sueño Era un sueño Ya es una realidad El evento Del lanzamiento Del libro Va a ser Una realidad Hoy es un sueño He tenido Mucho Mucho Miedo He tenido que Primero tomar Tomar el riesgo Pagar Primero Para que después Me paguen a mí Tengo que arriesgar Primero Para ver los frutos He atravesado Uy Qué cosa Gracias Lupita Yo sé que Yo sé que Que tú eres una persona Muy linda Y sé que Ese deseo es Ese deseo es Sincero Gracias El mayor riesgo Es no tomar Ningún riesgo Exactamente Estrella fugaz Señorita Estrella fugaz De todas maneras Continúo Con mi invitación Si deseas Mañana Te espero Maya Yo sé que vas a ir Ya Maya Me confirmó Y el número De espectadores Del video Sigue aumentando Más de 10 personas Lo están Viendo Ok Jorge Hernán Hoy viernes cultural Imagínate Qué rico Viernes cultural Lupita Martínez Dice De ti Aprendo mucho El miedo Y la falta De merecimiento Y carencia Ha sido Mi principal Obstáculo Te admiro Lupita Estoy trabajando Muchísimo Porque El miedo Es duda De qué dudas Estoy dudando De mis capacidades Estoy dudando De mi talento Estoy dudando De 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 mis Digamos De mis virtudes Yo dudo De ellas Todos los días Dudo Y todos los días Digo Dios mío Ayúdame Ilumíname Para que yo crea En mí Para que yo crea Porque Dios Dios te dio Talentos Y Dios te dio Habilidades Pero a veces No No las creemos No creemos Que tenemos Ese talento Y La falta De merecimiento Son los dos Yo diría Que son los dos Obstáculos Los más grandes Que nos atrasan A nosotros Como humanidad Y cuando hablo De merecimiento Hablo de cualquier Tipo de merecimiento O sea No me merezco Que me trate bien Mi esposo No me merezco Que me trate bien Mi hijo No me merezco Que me trate bien Hasta el perro No me merezco Que me Que me regalen Algo No me merezco El merecimiento Es algo Que creo Y sé Que es algo Que yo sé Que tengo que trabajar Muchísimo Y que Cada día Quiero Ser mejor Para Para merecerme Esto O sea Yo sé Que es algo Que tengo que trabajar Mucho Pero se trabaja Con la reprogramación Reprogram Reprogramando Mi mente Reprogramándome Ese es el merecimiento Buenas tardes Mi muñeca hermosa Bueno Gina Brigitte Cardona Zapata Que aprendiste Hoy Cuéntame Que aprendiste El mayor riesgo Es no tomar Ningún riesgo Porque te da Miedo